Esto es pura coyuntura, un poco más bajo el precio, pero caro, sigue siendo caro. El mes de septiembre acumula ya, los primeros 24 días, 3,5% de subida con respecto a agosto. Si nos vamos a la interanual, 16% de incremento, o sea, descomunal el precio, como siempre, y encima el gobierno pone en paralelo una campaña publicitaria en marcha para engañar a la gente, para decirnos que el bono social, y curioso, el bono social que puso en marcha el PP, que el bono social tiene un 25% o un 40% de descuento sobre la factura. Eso es falso, una pura engañifa. Por cierto, Elena Martín, mañana, por ejemplo, se mantiene a la baja, sube el precio de la luz, ¿qué datos tenemos? Mañana vuelve a subir, Antonio, desde los 65 euros el megavatio que tenemos hoy, hasta los 68, otros 3 euros más, que nos va a costar. Sánchez, ¿ustedes reclaman algo así como una nueva tarifa? Nosotros reclamamos un cambio radical en la fórmula tarifaria, que el gobierno fije la tarifa, pero no un bono social para unos poquitos, para que los que cobran poquísimo, poquísimo, puedan acogerse a él, sino una tarifa regulada para lo que Bruselas llama consumidor vulnerable, que entendemos que puede ser casi todas las familias españolas, una tarifa que fije el gobierno, libre de la especulación de las eléctricas, y en paralelo, además de ser precio justo para las familias, una bajada del IVA, una bajada del IVA que ahora mismo sabemos que está al 21%, la ministra Montero dice que no se puede bajar, que lo tendríamos que hacer todos los estados miembros a la vez, y resulta que Reino Unido tiene un 5% de IVA sobre la luz. Resulta que hace cuatro años, durante un periodo, Bélgica lo bajó al 6%, o sea que sí se puede bajar el IVA si se quiere.